Hola, muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a Doctor Corazón, el programa con un formato único de orientación y educación sexual, donde nuestro objetivo es el 50% dejar un legado y educación orientación, un 25% entretenimiento y el 25% se lo dejamos a ustedes para que tomen cartas sobre lo que aquí se dice, un programa completamente para adultos. Cuando lo pensamos hace tres años, era un poco escandaloso para los temas, pero al cabo de tres meses que llevamos en el aire ya, queremos darles las gracias por la sintonía a todos ustedes, a los críticos porque no han dicho nada. Si hubiera sido de otra manera, ya se hubieran pronunciado, pero gracias a Dios estamos calando por los temas tabúes que aquí se tocan y por la orientación y la educación que se deja. Hoy cumplimos nosotros los tres meses en el aire a través de Plataforma Canal 29. Por favor, un aplauso, que se sienta. Y estos tres meses de programa me han acompañado fielmente con una capacidad y con una profesionalidad, una de nacionalidad venezolana, pero una de las mujeres que yo he visto que trabaja más hasta que nuestras propias dominicanas. Y otra, una mujer pragmática, una mujer profesional, una mujer que necesita estar aquí en este momento, la doctora Thelma de León y la enfermera Corozón. Bienvenida al programa. Tres meses ya. Denle un beso de verdad. Mira, por poco lo cambiamos ahí. Doctora, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Qué bueno estar aquí. Qué bueno compartir con ustedes y volver a decir una vez más que este es el programa que a ustedes no solamente le da orientación y entretenimiento, sino que le da placer y gusto de vivir cada sábado. Esto que es Doctor Corazón. Súper contenta de estar cumpliendo tres meses en este programa tan maravilloso, donde te educa, te orienta, pero también te divierte. Por ejemplo, hoy te va a educar, te va a divertir y visualmente, si tú eres hombre, te va a quedar plasmado. Con esta mujer espectacular que es nuestra invitada en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paola, finales. Bienvenida. ¡Ay, Sánchez! ¡Qué sweet! ¡Qué sweet! ¿Qué sí, mi amor? ¡Hola! Bienvenida a Santiago y al programa. La doctora Thelma y la Barbie. Encantada, encantada. Paola, me imagino que el día que yo tenga las piernas tonificadas, así como tú, va a ser el día que yo encuentro el amor de mi vida. ¿Tú crees? faltará mucho para eso. No, 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 tú tienes buenas, tú tienes piernas. Tienes que ayudarme con eso. Ella tiene la caja, nada más hay que ponerla como esa. Ella puede tener de todo, lo que le pasa es que de vez en cuando ella es medio envidiosa. Mi brasa está más rápido que el suyo. Paula, gracias por venir a Santiago y al programa. Gracias por invitarme, muchas gracias por invitarme. Bienvenida, mi amor, chévere. Queremos compartir contigo un tema muy especial. Atención, hoy vamos a hablar de swingers o intercambios de pareja. Pero primero, Omar, la bienvenida a todos los dominicanos que están en el exterior, que nos ven a través del canal 1014 de América, América Televisión. Ahí está la promoción. El programa televisivo más caliente de la República Dominicana ahora llega a Canal América, el Doctor Corazón, donde los artistas hablan de su intimidad. Hasta arriba del carro anda pareja, el momento es el que habla. El momento es el que habla. ¿Ariba el carro? Es un tipo intenso. Pero o sea. No hay límites. Me encanta tenerlo en la mano. Aprendes sexualidad. Esto es orgánico, usted eyacula, pero cuando es psicológico, usted alcanza un orgasmo. Te sorprenderán las preguntas. Cuando tú salgas esta noche de aquí, ¿a quién tú se lo vas a dar? A mi marido. Definitivamente para adultos. ¿Tú no usas preservativo al azar? No. Doctor Corazón. Domingos 12 de la noche por Canal América. Televisión Dominicana para el Jundo. Así es, Doctor Corazón. Y ya está con ustedes el programa y el tema del día de hoy. Swingers e intercambios de pareja. Hay mucha gente que todavía entiende que el tema es tabú. Hay mucha gente que entiende que es escandaloso. Pero la mayoría de las veces, y yo siempre lo digo, es doble moral. Porque son los primeros en practicar este tipo de intercambios. De hecho, la doctora nos va a arrojar luz de que desde el 1986, ella hizo un estudio específicamente de eso. Porque entendemos como la sexualidad, la misma homosexualidad y tantas cosas, no son de ahora, pero ahora las redes sociales, el libertinaje, el tiempo cambiando, las cosas son diferentes. Para compartir tanto con Paola como con la doctora Telma de León, yo voy a querer escuchar primero las palabras de esta youtuber que yo creo que da justo en el clavo. Vamos a ver. El Swinging viene de un acto de compartirse, sea tu pareja, sea uno mismo, con otra persona, con otra pareja. Son parejas que se involucran en pleno conocimiento y conciencia de todos los involucrados. Es algo que está en un común acuerdo y es un compromiso entre un grupo de personas. Este estilo de vida, porque lo podemos definir como un estilo de vida, se conoce también como el intercambio de parejas. Algo a mencionar muy, muy importante es que los swingers no son exclusivos, o bien este intercambio no es exclusivo de esposas. ¿Por qué se aclara esto? Debido a que hay como dudas de si los hombres son los más beneficiados en este tipo de juego sexual. No, también la mujer se beneficia, evidentemente, una vez que estás aperturándote y disfrutando de este estilo. Y los hombres también se intercambian, es decir, ellos también participan en el rol. Al momento de que está la mujer yendo con otra pareja, ellos también en esa plena conciencia lo hacen y es parte del rol que se está jugando. No se abstienen a, digamos, identificarse con otras personas en un pleno acto sexual. Algo importante a mencionar es que una vez que la pareja decide vivir el estilo de vida de los swingers, necesita como principal requisito, y este es, digamos, uno de las, de lo más importante a mencionar, es que debe de ser una pareja establemente feliz. Debe de ser una pareja muy, 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 muy feliz. Debe de ser una pareja que le vaya muy bien en el matrimonio, a decir que entonces no es una alternativa para aquellas parejas emproblemadas. Al contrario, debe de haber muchísima comunicación, debe de ser una pareja muy bien establecida. Incluso se cree el mito de que los swingers son personas que están pervertidas o que tienen problemas con la fidelidad. Y ellos lo que mencionan es que prefieren tener otro tipo de contactos sexuales a plano consciente en lugar de llegar a una infidelidad. Bueno, ahí está expuesto el tema y primero quiero ver la opinión de todo esto y del tema a nivel general de Paola Pinales. Bueno, es un tema bastante delicado. Yo no sé qué decir. Yo casi no lo comparto eso porque yo soy muy, muy celosa. No me gusta compartir. Pero es muy celosa. Doctora, vamos al intrínculo del tema. ¿De dónde nace? El swingers es un estilo de vida adoptado por las personas en tiempos remotos. La gente cree que eso es moderno, que eso es de ahora, que está pasando por las redes. Eso tiene, mire, años que está pasando. Se usó porque la pareja notaron que cuando está el matrimonio en el tiempo meseta, va a meseta. ¿Qué es eso? Es una etapa del matrimonio donde comienza a sentirse tan cómodo, una zona de confort, que se va perdiendo la magia. Que se va perdiendo el deseo por la pareja. Entonces, optaron porque yo tengo una pareja, pero tiene que ser en pareja el swingers. Swingers es dulzura de pareja. Entonces, cuando tú tienes una pareja, esa pareja y tú buscan otra pareja amiga y se intercambian, pero tiene que ser en pareja. No es que yo puedo llevar a mi grupo una persona a hacer un trío. No, eso no es swinger. Eso es trío. Eso es trío. Eso es otra condición y otra fantasía sexual. Pero el swinger es que nos ponemos de acuerdo, tenemos metas, tenemos reglas. No puede haber regalitos. No. No puede haber intercambios emocionales. No pueden haber llamaditas. O sea, el regalo y la recompensa de cada uno o de los cuatro es la eyaculación de cada quien. No, porque es un intercambio sexual, meramente sexual. Swinger es para usted activar a su pareja y usted activarse a usted. Entonces, muchas mujeres lo permiten, muchos hombres lo permiten porque entienden que en la relación sexual no tiene nada que ver con la fidelidad. En el 1975, en Francia se organizó este movimiento y le pusieron un movimiento de estilo de vida. Aquí se hace desde hace muchos años, en el 1986 hicimos un estudio en Puerto Rico, donde ya había discotecas de swinger. Y aquí había un club en la calle El Sol que echaban la llave en un sombrero, sacaban la llave y se iban con la pareja que sacaban la llave. ¿Usted participó en eso del sombrero? Lo estudié, fui al club. Yo no estaba, yo creo que ni casada, como hoy, soltera. Entonces, en ese tiempo, señores, le llamaron misa negra porque lo entendían como inmoral, lo entendían como pecado, lo entendían como una fantasía sexual que hacía daño a la pareja. Y llamaban, ¿para dónde usted va? Para la misa negra del club. Oye, Paula, pero oye la historia que nos está haciendo la doctora y obviamente en esta, que es también, que es tu generación. Es un poco escandaloso para ti, a pesar de que ya desde que nosotros pusimos tu nombre en pantalla y en tus redes sociales, la gente te ha visto una mujer completamente adulta, desnivida y con una mentalidad internacional. Dime de eso, ¿qué tú crees? Bueno, eh... ¿Tú no serías capaz? Yo no serías capaz, hasta ahora no, no serías capaz. Porque tú acabas de decir que tú eres muy celosa. Yo soy un poco celosa. Entonces, doctora, ¿pero qué nivel de celos o no, qué nivel de intelecto tiene que tener una persona para hacer un intercambio de pareja? Solamente debe entender que su pareja está teniendo una eyaculación, un orgasmo, una relación sexual con esa pareja, pero que no está involucrándose, ni psicológica, ni emocionalmente, que no hay riesgo de perder tu pareja. Eso es todo. Yo creo que tanto... Pero eso es pura teoría. Claro. Eso es pura teoría porque yo he escuchado muchos cuentos, como dicen aquí, que se enamoran, terminan enamorándose, terminan haciendo contactos externos y demás. Cuando pasa eso, porque hay reglas que son irrompibles. Hay reglas donde... Sí, pero no imposibles. No son imposibles y tú puedes enamorarte de la persona o tener una dependencia sexual, porque a veces no es enamoramiento. Para ver enamoramiento tiene que estar la felimetilanina en el medio. Felimetilanina. En el medio, que es la hormona del enamoramiento. Tiene que participar la oxitocina, que es la hormona de la vinculación. En cambio, cuando estamos hablando de que yo tengo una relación sexual, muchos hombres tienen una relación sexual extra marital y no se enamoran de esa persona, pero pueden crear una dependencia sexual. Eso se llama sinergia. Cuando tú tienes un contacto con una persona y se entienden sinergia. Sin hablar. O sea, un contacto sexual. Cuando es sinergia. Cuando es sinergia, cuando compartimos la misma energía. Y en los swingers hay sinergia, porque están compartiendo la misma energía sexual. La misma energía y la misma vulva y el mismo peni, el mismo todo. Y todo, la misma saliva. Pero, claro, pero es que ahí tú eliges la pareja. Hasta el lubricante, mira, espérame. Hay personas, no, hay hombres que le gusta ver a su pareja. Oye, hay hombres que le gusta ver a su pareja como otro hombre. No, 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 pero eso no puede ser. Por supuesto que no puede ser. Y hay mujeres que le gustan. Muchachos, ¿ustedes se atreverían a eso? No, pero a ella con otra mujer sí. No, no, ahí no. No, es que no es así. Este estilo de vida lo usan tanto los homosexuales como la lesbiana, como las parejas heterosexuales. Todo y muchas sociedades, no importa el nivel social. Pero usted habló que son cuatro, ¿verdad? Pues son hombres y tres mujeres. No, no puede ser así. Eso se llama trío. Tú y yo pareja, ¿verdad? Usted y yo, doctora. Tú y yo pareja. Doctora. Pero él con su pareja nos juntamos, entonces compartimos. Tú me tienes que dar el permiso, tiene que haber comunicación, tiene que haber reglas que es irrompible. Y tiene que informarle cada vez que tú te vas a comunicar con la otra persona para que no haya engaño ni mentira, ni nada de traición. Mire, después de la pausa, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué pasa cuando se enamora? ¿Qué pasa cuando la relación se rompe por eso? ¿Qué pasa cuando el hombre lo toma por costumbre? ¿Y qué pasa? Porque este tema tiene tanto, tanto de dónde hablar. Claro. Y además, ¿hasta dónde es escandaloso? ¿Hasta dónde es normal aquí y en otros países? Sí, señor. ¿Correcto, Paola? Correcto.